David Bisbal y Eugenia Lachina Suárez están más enamorados que nunca, si bien no suelen dar muchas entrevistas sobre su relación, en reiteradas ocasiones han manifestado el amor que se tienen a través de sus respectivas cuentas en las redes sociales. Tal es así que en este caso la actriz mostró un renovado look en Twitter con un vestido blanco y el pelo renovado, escribió Lacio Primavera en la red social junto a su imagen, una de las parejas del momento sin duda que une a Argentina y a España, David Bisbal y Lachina Suárez. ¿Quieres enterarte de las noticias más importantes del mundo de las trenovelas? ¿Lo que pasa con los protagonistas? ¿Lo que sucede con las villanas? Y todos los chismes que rodean estas historias, suscríbete al canal y así en el momento exacto, al momento, estarás informado de lo que sucede en el mundo de la televisión hispanoamericana. Dale click en suscribir, es gratis.